Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadro. El día de hoy estaremos discutiendo, debatiendo un texto del camarada Aníbal Ponce, La educación del hombre burgués. Este será nuestro programa número 56 y para eso estaremos aquí debatiendo el camarada Silvestre Montilla, la camarada Irene San Vicente, la camarada Sila Pascual, mi persona Carlos Rodríguez y para ayudarnos a introducirnos en este texto, estará el camarada José Antonio Ejido, profesor revolucionario, camarada internacionalista, nos va a colaborar, a contribuir aquí al desarrollo del texto. Adelante camarada. Aníbal Ponce es uno de los grandes marxistas latinoamericanos, un enorme investigador, psicólogo, profesor, intelectual, pero además, mientras se nos está promocionando a marxistas de la academia, de la academia burguesa, como supuestos marxistas, como es el caso de un tal Iván Mesaros, que escapó en 1956 de su país natal como consecuencia de una contrarrevolución fascista que hubo allí, y luego ha hecho su carrera en la universidad de Sussex, una universidad británica. Entonces, frente a ese perfil de un individuo que se pretende marxista y que jamás se ha vinculado a la revolución, tenemos al camarada, al gran marxista latinoamericano y argentino, Aníbal Ponce. Aníbal Ponce, esta es su foto, es un profesor argentino que estuvo vinculado a la revolución, que es un intelectual orgánico de la clase obrera y de la revolución. Es decir, en 1934 viaja a España y participa en París en la Conferencia Europea de Ayuda a las Víctimas del Fascismo, y en Montevideo, en el Congreso Latinoamericano contra las Guerras Imperialistas. En el 35 visita la Unión Soviética, escribió Humanismo Burgues y Humanismo Proletario. Perseguido y expulsado de la Argentina por sus ideas políticas, fue condenado al destierro. En el 37 llegó a México, donde ejerció de profesor y fue secretario de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en México. Allí conoció al gran marxista cubano Juan Marinello. Falleció en un accidente en 1938 en México, pero dado que él se apoya sólidamente en el método marxista, sus investigaciones gozan de plena actualidad en el terreno de la psicología, de la lucha política, ideológica, de la educación, etc. Lo que pasa es que yo creo que la pequeña burguesía trata de marginar a Aníbal Ponce, trata de desconocer a Aníbal Ponce. En cambio nosotros yo creo que tenemos que rescatar su pensamiento como un intelectual orgánico de la revolución en América Latina y en el mundo. Y hay que agradecer a la gran revolución popular sandinista que en este libro, editado en 1985 por la editorial del Gobierno Revolucionario de Nicaragua, un recopilatorio sobre grandes marxistas de América Latina, recopilaba textos de Aníbal Ponce junto al marxista cubano Juan Marinello, junto al marxista peruano José Carlos Mariátegui y al marxista cubano Julio Antonio Mella. La editorial del Partido Comunista de la Argentina, editorial Cartago, publicó este libro en una edición muy barata, editorial Cartago, que se llama Educación y lucha de clases, uno de cuyos capítulos vamos a comentar. Y luego, una editorial privada en Caracas ha tenido la buena idea de reeditar este libro, Educación y lucha de clases. Animamos a que se compre, aunque el gobierno debería o se subvenciona este título o ellos mismos hacen una edición barata de las del perro y la rana para poner a disposición de las masas este texto tan importante, editado en Cartago, Buenos Aires, ahora mismo editado en Caracas hace dos años, por la editorial Laboratorio Educativo, a 35.500 bolos, bolos antiguos. Esto es un poco la presentación del autor que queremos analizar y reivindicar. Camarada, para irnos al texto y también al contexto, quería preguntarte si nos podías presentar un poco la metodología que aplica Aníbal Ponce en este estudio sobre la educación, específicamente el capítulo que vamos a tratar es sobre la emergencia de la educación del hombre burgués, aplicando el materialismo histórico, por supuesto, y examinando la emergencia de un desarrollo de las fuerzas productivas y cómo eso impacta en cuanto a la educación. Si podemos ir hilando un poquito en cuanto a qué es eso del materialismo histórico y adentrarnos en cuanto a este momento de la emergencia de la educación burguesa. Mira, la derecha universitaria le va a acusar a Aníbal Ponce de ser eurocéntrico, ¿verdad? Porque él centra su objeto de estudio en el desarrollo de la educación al calor del desarrollo de los modos de producción en Europa. Pero esto es una acusación sin fundamento, porque la universidad implantada por la corona española y por los imperios europeos en América Latina y el Caribe es una universidad que tiene su origen en los procesos europeos, básicamente de revolución burguesa, de revolución burguesa en lo económico, luego en lo político. ¿Cuál es la vigencia efectivamente del gran acierto de Aníbal Ponce? Le emplea el método marxista del materialismo histórico, que se fundamenta en entender el origen o el desarrollo, mejor dicho, de la humanidad por sus diversas etapas que atraviesa gracias al desarrollo de las fuerzas productivas. Cada modo de producción, es decir, cada situación de desarrollo económico de las fuerzas de producción, corresponde a un tipo de educación. Aníbal Ponce analiza el desarrollo de la educación en el capitalismo, cómo la burguesía naciente le arrebata la hegemonía educativa a la feudalidad y se produce una combinación de lucha y alianza entre el método feudal de educación y el método burgués de la educación. Y el resultado de eso es la forma de educación en la burguesía, en el capitalismo. Ahora nosotros tendríamos que seguir estudiando cuál es la forma de educación en el imperialismo, es decir, en la fase superior del capitalismo. Y por lo tanto, cuál es la forma de educación en el socialismo. Y ya tenemos una experiencia sumamente fecunda, que además el gran profesor comunista Aníbal Ponce empezó a investigar, y es la educación del hombre y la mujer nuevos, libres, emancipados en el socialismo, en la dictadura del proletariado, en la Unión Soviética de Obreros y Campesinos, que efectivamente hizo del sistema educativo soviético el mejor sistema educativo del mundo, como lo reconoció el imperialismo norteamericano. En el capítulo vamos a estudiar las necesidades y la lucha que producen diversas corrientes burguesas y feudales para producir un modo de educación. Y eso es lo que analiza Ponce, aunque lo haya escrito en el año 35, está de más actualidad que tonterías pequeñoburguesas escritas hace cinco minutos. Hay una parte en este texto que estamos ahora estudiando, donde habla que durante este periodo, que habla del siglo XVI al siglo XVIII, como la etapa previa o de construcción de la educación burguesa, donde confluyen como cuatro corrientes, que le llaman, dice una es aquella educación que obedece a los intereses de la burguesía cortesana, otra la que le sirve a la iglesia feudal, una más que es aquella que trata de recuperar los anhelos de la burguesía protestante, fundamentalmente habla de Lutero, y la burguesía irreligiosa. Con relación a esto me parece importante que discutamos un poco de cómo confluyen, pues en un momento histórico, diversos intereses, es decir, dentro de un proceso histórico, nos lo habla muy bien Aníbal Ponce, no confluye, sólo podemos hablar de educación feudal, sólo podemos hablar de educación capitalista, sino dice que confluyen en ellos diversos intereses políticos y sociales. Entonces, en relación con eso, nosotros queríamos rescatar una cita que está en la página 145, donde al respecto menciona, dice, mientras Lutero, intérprete de la burguesía moderada y de la pequeña nobleza, sólo aspiraba a concluir con el poderío del clero y exigía por lo mismo una iglesia sin muchos gastos. Múnzer, en cambio, intérprete de los elementos campesinos y plebeyos de la reforma, creyó que había llegado el momento de ajustar las cuentas a los opresores, y lejos de contentarse con las medias tintas de Lutero, reclamaba nada menos que la igualdad civil y la igualdad social. Quizás sería bueno que comentáramos cómo dentro de un proceso social confluyen todos estos intereses políticos e ideológicos. Es verdad, la riqueza de Aníbal Ponce que supera el dogmatismo. Los burgueses y los contrarrevolucionarios acusan al marxismo, y particularmente al marxismo-leninismo, de ser dogmático y de repetir fórmulas al margen de la realidad. Aquí tú tienes, con Aníbal Ponce, la confirmación de la validez de la riqueza del método marxista-leninista para entender la realidad en todos sus matices. Es cierto que la burguesía naciente tiene varias corrientes. Hay una corriente más independiente económicamente, él habla de Florencia, donde se desarrolla el renacimiento, el arte revolucionario burgués, la ciencia contra la oscuridad religiosa, porque tiene una base económica fuerte, que le permite atacar al bastión de la contrarrevolución entonces y ahorita mismo, que es la iglesia católica. Mientras que otras partes, más vinculadas a una burguesía más débil, no quieren combatir contra la feudalidad, es decir, contra la iglesia católica, y buscan una componenda, es decir, una coalición, un pacto, una traición al espíritu revolucionario de ruptura con la feudalidad, con la aristocracia feudal. Entonces, interesante lo que se plantea en ese caso histórico de la revolución alemana. Hay dos corrientes que chocan entre sí. Uno es el jefe de la reforma protestante, que es Martín Lutero. Los actuales protestantes vienen de la reforma planteada por Lutero, también planteada por Calvino, que va a aparecer aparentemente como un defensor del individuo, de la libertad, frente a la dictadura católica, de los papistas, así llamaban, del Vaticano, de su dictadura religiosa ideológica. Pero en el fondo es, como ya digo, el representante de una clase que quiere el pacto con la feudalidad, con los señores, para hacer una nueva clase que fusiona la aristocracia con la burguesía. Mientras que Tomás Münzer es el representante de la rebelión de los campesinos y de los pobres que buscan la igualdad social. Entonces, Tomás Münzer es un líder revolucionario de ideas religiosas revolucionarias cuya rebelión fracasa porque no están dadas las condiciones materiales para el triunfo del proletariado y del campesinado pobre. Entonces, esa igualdad que Tomás Münzer reivindica no se puede conseguir en el marco de la revolución burguesa. Ya Aníbal Ponce explica que la burguesía plantea la libertad, sobre todo como una libertad comercial, una libertad comercial, que es un derecho que le negaba la aristocracia. Entonces, nosotros somos los herederos de Tomás Münzer. La revolución alemana, la República Democrática Alemana, derrocada en 1989, consideraba entre sus héroes proletarios a Tomás Münzer, derrotado frente al enemigo del pueblo, que era Lutero, a su vez reformista. Sería interesante tratar un poquito la cuestión de la educación, cómo emerge el proyecto jesuita de la educación para contrarrestar, digamos, proyectos emergentes revolucionarios como el de Münzer. Entiendo como que emerge el momento en el que, digamos, por supuesto que hay una revolución burguesa que está transformando las cosas, para contrarrestar está la iglesia, por supuesto que no, la iglesia católica, que no desea para nada el cambio. Y el proyecto, allí va emergiendo el proyecto de la milicia jesuita, un proyecto altamente militarizado y que hoy sigue siendo importante en cuanto a la educación, en cuanto al contexto de la educación privada en Europa y en América Latina. Sí, es un tema que tiene actualidad, ¿verdad? Tenemos en Caracas la Universidad Católica Andrés Bello, en manos de los jesuitas, con un rector jesuita vasco-venezolano, golpista y fascista, que participa en el golpe de Carmona Estanga, que estuvo allí dando la mano al jefe fascista de la patronal venezolana. De manera que no es un tema solo de estudio histórico, es un tema de plena y vigente actualidad. ¿Qué es la orden de los jesuitas? La orden de los jesuitas la crea el papa poniendo al mando a un capitán del ejército español, por cierto, guipuzcuano, de la misma provincia que el rector Ugalde, por cierto, de la misma provincia que yo, fíjense, que establece una guardia militar para combatir militarmente, pero también con las ideas, contra la oposición reformista protestante, que discute, que niega la dictadura del Vaticano, porque niega la dictadura de la aristocracia feudal. Entonces, los jesuitas, esta orden militar, religioso militar, tiene varios frentes de batalla. Uno de los frentes de batalla es la excelencia educativa, es decir, los jesuitas se van a concentrar en una enseñanza para la élite de la nueva burguesía, para crear los cuadros que van a sostener, digamos, por un lado a la nueva burguesía, pero sin orientación revolucionaria. Va a ser, digamos, el marco pedagógico, educativo, ideológico de la fusión entre los nobles aristócratas, dueños de la tierra, los varones y los nuevos burgueses. Y durante siglos, desde hace cuatro siglos, me parece, van a cumplir esa función. Una función educativa, pero también una función económica comercial. En Paraguay había el caso de las misiones de los jesuitas y yo investigué a un gran comunista vasco que se educó en los jesuitas y que, por lo tanto, se convirtió en un especialista en la declamación, un gran orador. Es decir, especialista de cuadros, lo que pasa es que a veces, por razones de moral, a la burguesía se le escapan algunos cuadros y revierten ese conocimiento en ponerse al servicio de la revolución proletaria. Lo que ocurre es que en estos momentos, una cosa que el camarada y profesor, maestro Aníbal Ponce, no vio, es que ahora, ahorita, la hegemonía de los jesuitas ha sido arrebatada por otra orden mafioso extremista, que es el Opus Dei, nacida de la guerra civil española, que tiene el control de la Universidad Monte Ávila de Caracas y que lucha contra, con éxito, contra los jesuitas por ser ellos quienes educan a los cuadros de la burguesía contrarrevolucionaria. Los jesuitas jamás se han preocupado, y eso lo explica muy bien Aníbal Ponce, de la educación de las masas populares. Lutero decía que las masas populares, los pobres, tenían que ser como las vacas, como los animales, tenían que estar cuidados y vigilados, y la educación tenía que reservarse a la élite, a la aristocracia, lo que pasó en Venezuela. Uno de los dramas de Venezuela es la expulsión del pueblo de su derecho a la educación, y para eso había otras órdenes, hablan los jerónimos, los padres o los hermanos de la Salle, por ejemplo, eran los encargados de dar formación profesional a los proletarios para que sirviesen a la burguesía, como capataces, como técnicos, mientras que la educación humanista, científica era el privilegio de las universidades privadas, ahora dirigida por jesuitas, por Opus Dei y por otros. A propósito de lo que señalaba de las afirmaciones de Martín Lutero acerca de tratar a los pobres como vaca, y también muy a propósito de este dilema o las contradicciones entre Munzer y Martín Lutero, donde este lo acusa de ser un instrumento de Satán, el cual debía ser expulsado, el cual que dice que educara a las clases acomodadas y no abandonara a las clases desposeídas, y muy a propósito de lo que decía finalmente de la burguesía en el poder político, en el poder económico, en el poder político, daba migajas de educación a las clases desposeídas, pero migajas o muchas veces de formaciones de la historia o de la ciencia para poder mantenerlas a su servicio. Me gustaría que nos hiciese una pequeña, a partir de este análisis que hace el camarada Aníbal Ponce, una caracterización de la ignorancia como instrumento de dominación, pero que además la importancia de la educación, de una educación al servicio de las clases populares, o una educación que le permita a las clases populares encontrar las luces para la construcción del socialismo y la sociedad proletaria. Ya Carlos Marx establece claramente que la manera de dividir a la sociedad entre explotados y explotadores es la división en el trabajo, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajo intelectual queda para los explotadores, el trabajo manual queda para los explotados. Entonces, ese dilema que asegura la reproducción de las clases, la reproducción de la relación entre explotados y opresores, solamente lo resuelve la revolución proletaria. Es decir, Cuba, la Unión Soviética Socialista, China Popular. Primero, la Unión Soviética que fue objeto de estudio también de Aníbal Ponce, cuando se expulsa, por así decir, a la clase explotadora del privilegio exclusivo de la educación de alto nivel para sus hijos y se abre la educación universitaria a los hijos de los obreros, de los campesinos y de los soldados, que son, a su vez, obreros y campesinos. Porque, históricamente, en la sociedad de clases, solo los hijos de los burgueses altos, de los aristócratas ricos, de los altos funcionarios, incluyendo los altos oficiales del ejército, tienen derecho a una educación de elitesca y esmerada. Mientras que, para las masas proletarias, queda una educación destruida, la educación secundaria fue destruida por la Cuarta República, y queda la alienación, que es, en el caso de Venezuela, la televisión basura. Radio Caracas, televisión, con sus telenovelas, sus comerciales, su tarea de destrucción ideológica, su reguetón, su cultura basura, que lo que hace es alienar a la población y destruirla, ideológica y espiritualmente. ¿Cómo se rompe con una revolución proletaria? ¿Qué hizo? ¿Qué hace la revolución proletaria? Intelectualiza la clase popular y proletariza a los intelectuales. La función de los intelectuales en el socialismo es estar al servicio del socialismo, que requiere de la idea, es decir, se basa en la materia, pero requiere de la idea, requiere de la educación. Lenin plantea, la ideología revolucionaria no puede venir de la clase explotada, tiene que venir a veces de fuera, entonces la idea revolucionaria central. El socialismo soviético consiguió destruir sus privilegios y construir un hombre nuevo educado. Y los chinos, el camarada Mao, dijo, rojos y expertos. Ok, bueno, vamos a un corte y ya volvemos con la discusión de este importante texto. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, estamos tratando un texto de Aníbal Ponce, de un libro que se llama Educación y lucha de clases, y el capítulo en concreto que estamos tratando se llama La educación del hombre burgués. Entonces, bueno, yo quería comentar algo. En este texto, en este capítulo y en el libro en general, Aníbal Ponce, digamos que tomó una mirada, hace un análisis concreto, consciente, de las tendencias de las tendencias de clase en cuanto a la educación, cómo emerge una clase, cómo emerge una nueva propuesta revolucionaria de educación en este contexto, en la emergencia de la revolución burguesa. Y creo que es interesante llevar, digamos que hacer el mismo análisis concreto de las propuestas educativas del siglo XIX en Venezuela, concretamente con Bolívar y con Simón Rodríguez. Por una parte tiene un… Bolívar, por ejemplo, por una parte tiene una propuesta revolucionaria para su contexto, moral y luces, pero por otra parte, cuando hay un levantamiento en Colombia, él reprime y dice incluso que vamos a eliminar en este contexto la educación, la propuesta educativa revolucionaria para el momento. Y un poquito lo mismo con Simón Rodríguez, hace una propuesta emancipadora de educación y su propuesta emancipadora la lleva a cabo con Simón Bolívar. Sin embargo, también tiene una propuesta reaccionaria, digamos por la realidad concreta, porque son revolucionarios burgueses, en la cual, por ejemplo, el reivindica que los huérfanos tienen que trabajar y ganarse su propio… las escuelas de trabajo, en la cual los huérfanos tienen que primero ganarse su propio pan y luego la educación viene secundaria. Entonces, esta relación dialéctica con la realidad, que es el mismo análisis que aborda Ponce en su libro. No sé si querrías decir algo en cuanto a eso. No, yo no conozco nada de la educación en el siglo XIX en Venezuela. Pero aquí Aníbal Ponce lo que recuerda es que cuando la burguesía toma el poder, en Francia al menos, y la burguesía es una clase revolucionaria, reivindica las luces, que es un eslogan de la Venezuela de nuestros días, moral y luces, que no porque lo haya dicho la burguesía revolucionaria está mal, es positivo en el momento de la revolución francesa y en este momento. Lo que pasa es que yo creo que hay… digamos que hay que ser coherente con eso, es decir, las luces de la revolución francesa es la ruptura con la oscuranda, digamos, de la teología, del idealismo, de la superstición impuesta por la religión católica. Y las luces en el 2009 es también la ruptura con la metodología burguesa, con la educación burguesa, influida de idealismo religioso. Entonces yo creo que es necesario ser coherente y consecuente porque la reivindicación de las luces en el 2009 significa el establecimiento de una educación democrática, científica, avanzada, a disposición de las masas, en ruptura con la reproducción de las clases por el control que ejerce la burguesía de las universidades autónomas, de las universidades privadas y de sectores de las universidades creadas por el gobierno bolivariano. Necesario un enérgico a ruptura pedagógica con los métodos idealistas burgueses que son en realidad contrarrevolucionarios. Al respecto de este tema, hay una cita que nos gustaría rescatar. Está en la página 161, donde Aníbal Ponce señala, después de tantos siglos de sujeción feudal, la burguesía firmaba los derechos del individuo como premisa necesaria para dar satisfacción a sus intereses. Libertad absoluta para contratar, para comerciar, para creer, para viajar, para pensar. Nunca se habló como entonces de la humanidad y de la cultura, de la razón y las luces. Justo es decirlo, la burguesía llevó el asalto al mundo feudal y a la monarquía absoluta con un de nuevo tal, con un brillo tan intenso, con un entusiasmo tan contagioso que en un momento dado la burguesía asumió frente a la nobleza la representación de los derechos generales de la sociedad. Me parece que esto es un punto nodal porque incluso en alguna parte lo menciona Aníbal Ponce, es justamente lo que menciona Marx. En el momento de que una clase logra agrupar ciertas demandas de la sociedad en su conjunto, incluso está hablando de la decadencia de otra clase social que en este caso era la nobleza. Pero me parece que es importante que rescatemos que justamente estos son los conceptos que rescatan dentro de la educación burguesa y en realidad lo que veremos después es que hay una deformación de esos conceptos porque la libertad es libertad para comerciar, libertad para explotar, etcétera. Entonces es, ¿cómo podemos entender esta deformación de los conceptos que, bueno, a la luz de su contexto pueden ser sumamente revolucionarios, pero hay un momento de deformación, Quizás sería bueno que comentáramos al respecto. Yo creo que Carlos Marx establece con mucha claridad que la burguesía ha sido revolucionaria. El final del rol revolucionario de la burguesía es más o menos 1870, antes de que termine el siglo XIX en Europa y en otros países. Desde entonces la burguesía no tiene una función revolucionaria. Podría tener una función progresiva en algunos lugares en alianza con el proletariado, en situación colonial, semicolonial. Pero, en el momento en que fue revolucionaria, llevó esa revolución también a la educación, también a la cultura, también a la ciencia, cuando la enciclopedia francesa niega la superstición y el idealismo religioso y reivindica la razón y reivindica la ciencia como base del conocimiento. No solamente la enciclopedia francesa, Galileo, el polaco, los científicos que descubren la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano, etc. Incluso la cultura árabe clásica en su respeto a la ciencia tiene una función revolucionaria que no la tiene la aristocracia ni el modo feudal de producción europeo. Europeo. Entonces, eso hay que rescatar porque cuando la burguesía deja de ser contrarrevolucionaria y cuando el capitalismo pasa a su fase imperialista, esas conquistas se pierden y por eso nos encontramos con una educación burguesa basada otra vez en la superstición, en el idealismo, en la no ciencia o en una interpretación de la ciencia que sirve únicamente a los intereses de los monopolios y de las multinacionales y que hacen de la educación no un derecho humano para las masas sino un gran negocio y además una manera de intoxicar y de corromper a la sociedad. Entonces, ya no le toca a la burguesía esa función revolucionaria. La función revolucionaria corresponde al proletariado que ya con las aportaciones de Lenin y de Mao vemos como una alianza de clases proletarias que pueden ser los obreros industriales, los obreros del sector informal, los campesinos, los empleados, los militares no corrompidos, un bloque amplio de clases que representa a la mayoría de la población que en el caso de Venezuela tiene que asumir la tarea de la liberación nacional de orientación socialista y eso requiere una revolución pedagógico-educativa. En esta propuesta educativa que hemos estado examinando vemos que hay una contradicción, emerge esta propuesta educativa a través de la cual más personas tienen acceso a la educación porque es necesario para los burgueses que tengan un abanico de personas dispuestas a trabajar y que tengan un mínimo de formación de educación. Pero allí también hay allí mismo construida una contradicción porque también esa educación puede volverse en contra de los intereses de los capitalistas burgueses. Entonces, esa es una contradicción inherente al capitalismo dentro de la educación en el contexto capitalista. Y aquí también en Venezuela lo vemos, vemos que esta problemática se cristaliza, vemos que la propuesta es por supuesto la educación universal, la propuesta a la que aspiramos como revolucionarios es la educación única, pero por una parte hay grandes diferencias en la educación que se propone y por otra parte también vemos que la condición capitalista en la que vivimos hace que muchos niños por ejemplo no vayan a la escuela que se dediquen a la buonería, etc. Entonces, si pudiésemos tocar un poquito esta contradicción que existe en cuanto a la educación en el contexto capitalista y en un contexto dependiente como es Venezuela también. Yo creo que en una fase de liberación nacional como está el proceso venezolano que tiene que tener una orientación socialista y que la orientación socialista no viene solo por la etiqueta socialista, por la autoafirmación socialista, sino por la aplicación de un programa de transición hacia el socialismo. ¿Cómo se expresa esto en la educación? Vemos que en la educación universitaria el paradigma de la universidad bolivariana no es la teoría revolucionaria proletaria, es en su fase más avanzada la teoría pequeño-burguesa de la escuela crítica de Frankfurt, que no plantea el socialismo, sino que plantea limitar los abusos inhumanos y bárbaros del capitalismo en su fase imperialista. Por eso, Aníbal Ponce no es un autor de moda ni de la UNEFA ni de la Universidad Bolivariana y que yo creo debería crearse un movimiento en reivindicación, un movimiento bien organizado de estudiantes, de obreros y de profesores que derroten a la corriente pequeño-burguesa de la teoría crítica. Luego, en el acceso a la educación vemos avances muy importantes, vemos también una sed de estudio de las masas venezolanas muy importante que están descubriendo lo que se les ocultó, lo que se les robó, de lo que se les privó. La burguesía pro-imperialista las alejó de la cultura, de la ciencia, de la educación y del arte y la asumió en el atraso en la miseria intelectual y educativa. Y aquí asistimos a una lucha de clases, es exactamente lo que dice Aníbal Ponce, una lucha de clases, ¿no? Entre una gran burguesía con un poderoso aparato de hegemonía universitaria, vemos a un Estado que intenta democratizar y que da titubeos en su programa educativo y vemos unas masas populares que exigen tener derecho a la educación, tener derecho a la ciencia, tener derecho al arte. Ahí está, digamos, el nodo central de la revolución en el terreno de la cultura, ¿no? Entonces, mientras las masas no consigan, incluyendo las organizaciones gremiales de maestros, de profesores, los consejos de estudiantes, los estudiantes bolivarianos organizados, las masas en su conjunto no consiguen golpear a la burguesía por imperialista, van a quedar excluidas. No se va a llevar hasta el final las misiones en el terreno educativo. Las misiones tienen que desaparecer para crearse una escuela única, popular, una universidad única, popular, científica, democrática que asiente la soberanía de Venezuela en el terreno de la pedagogía, en el terreno de la educación y además la democracia. ¿Por qué la burguesía imperialista no es democrática? Ha excluido a los pobres, ha excluido a las comunidades indígenas, ha excluido a los campesinos, ha excluido a los habitantes de los ranchos, ha excluido al 70% de la población de Venezuela de la educación. ¿Cómo se resuelve eso? Mediante una revolución. Sí, eso es algo que más tarde en este texto Aníbal Ponce describe, él dice que creo que hay dos o tres revoluciones en la educación, primero, en la primera fase es cuando se pasa de comunismo primitivo a la sociedad de clasista, dividida en clases, y ese es el primer momento en cuanto a, digamos, una transformación educativa, porque previo a eso en el comunismo primitivo la educación se asumía de manera colectiva, luego es la revolución burguesa en la cual la burguesía toma el poder por encima de, y la última es la revolución en la URSS, la revolución soviética en la cual el proletariado asume el poder, entonces eso es algo que dice Aníbal Ponce y que creo que es importante en nuestro momento, la revolución tiene que, no se puede concretar solamente en el ámbito educativo, no se, no, es, es una utopía, no se va a concretar en el ámbito educativo si no se concreta en las relaciones concretas, en las relaciones materiales si la clase no toma el poder, y yo creo que eso es algo importante que tenemos que sacar de este texto, porque sí que hay muchas tendencias utópicas en nuestro contexto, tendencias quizás freirianas y diferentes tendencias que niegan la necesidad de la transformación de la sociedad para transformar la educación. La educación, la institución educativa en sí misma no le corresponde ser la vanguardia de una revolución socialista emancipadora. La revolución, decía Salvador Allende, es de los trabajadores, la historia la hacen los pueblos. Lo que pasa es que la universidad sí puede servir como un caldo de cultivo de las ideas revolucionarias. Y eso es muy importante porque fíjense el hecho de que los grandes revolucionarios Marx, Engels, Lenin, Gustavo Machado, Gallegos, Mancera, no son proletarios de origen, sino que son traidores a su clase de origen de explotadores. En el caso también de Bolívar, de mantuanos oligarcas explotadores. ¿Por qué rompen con su clase? Por la influencia de la moral, de las ideas, de la educación, que les permite entender la comprensión real de la sociedad. Por lo tanto, la universidad tiene que ser una fragua de ideas revolucionarias las que se crean los cuadros de la revolución. Esos cuadros tienen que efectivamente crear la vanguardia política de los obreros, de los desempleados, de los campesinos, de los estudiantes, de los soldados, que tiene que dotarse de un programa de la revolución que tiene que llevar a buen término la revolución, destruyendo el viejo estado burgués, destruyendo la vieja escuela burguesa y construyendo el nuevo estado democrático, de democracia popular. La institución educativa no puede ser la vanguardia, eso es algo idealista, pero sí que tiene una función, tiene una función antes de la toma del poder política, durante, y después también, porque ahí sí que se produce, una vez que se ha tomado el poder político, una revolución educativa, que esa es la gran experiencia del socialismo soviético, no son los intelectuales hijos de obreros y campesinos, como eran todos los intelectuales soviéticos, los que restauran el capitalismo, son los mafiosos, son los criminales, son el lumpen, son los delincuentes, son un grupito pequeño de traidores en la cúpula del partido, pero los intelectuales eran hijos de los obreros y de los campesinos y se mantuvieron fieles al socialismo, nosotros tenemos que seguir ese camino de construir un nuevo intelectual al servicio de su pueblo, hijo de los obreros, de los campesinos, de los indios y de los negros, de los mulatos y de los zambos, que ponen la educación, la ciencia, al servicio de la plena emancipación de su sociedad, si la burguesía era el representante de los intereses de toda la sociedad, como dice Aníbal Ponce, eso ya no le corresponde, ahora es a la clase obrera y campesina ser la representante de los intereses de toda la sociedad, de toda la nación venezolana, de la patria grande y del mundo, está en manos de los oprimidos porque no tienen que perder más que sus cadenas, como decía Sandino, solo los obreros y los campesinos llegarán hasta el fin también en el terreno de la educación. Aníbal Ponce, María Tegui, Elche, Mella, todos ellos son intelectuales al servicio de la clase y todos ellos tuvieron propuestas revolucionarias en cuanto a la educación, propuestas para la clase proletaria, para la toma del poder y para la revolución. ¿Por qué en América Latina ha habido brevemente, ha habido realmente muchas propuestas muy avanzadas en cuanto a la educación? No sé si tienes algún aporte al respecto, es impresionante. De hecho, también es interesante anotar allí que Ponce y María Tegui fueron amigos y cercanos y colaboradores, trabajaron en temas de educación juntos y también que Ponce trabajó o fue amigo de ingenieros que tenía una propuesta burguesa para la transformación de la universidad y que Ponce mismo superó esa propuesta cuando murió de ingenieros, asumió el marxismo como la herramienta para la transformación de la educación y por supuesto de la sociedad. Yo quiero terminar como empecé, reivindicar al intelectual orgánico de la clase de obreros y campesinos y combatir al académico ajeno a la lucha de clases que se permite estudiar el marxismo y dar lecciones. En Venezuela ha habido algún caso, en el mundo hay algún caso de intelectuales que son honestos, que son valiosos, que son estudiosos, pero que están desconectados de la lucha de clases, desconectados de la organización política del proletariado y que por lo tanto sus aportaciones forman parte de sus ambiciones personales o de sus borracheras particulares. Por ejemplo, Ludovico Silva que era un gran amante del leer a Carlos Marx en alemán y del coñac y del ron y que terminó alcoholizado, perdido. Entonces, él detestaba los manuales para estudiar el marxismo mientras que el Che Guevara reivindica esos mismos manuales porque el Che es un intelectual orgánico de la revolución, un jefe militar, un jefe político, un organizador proletario que se ve ante un pueblo alienado por la corona española y luego por el imperialismo norteamericano y por sus cipayos locales y que ve que los manuales es el instrumento excelente para politizar al pueblo. Los manuales soviéticos que contribuyeron a politizar al pueblo mientras que hay el excelente intelectual ludovico. Se ve molesto porque contradice su criterio de la excelencia académica y no corresponde a la necesidad, él no ve ninguna necesidad de politizar a las masas ignorantes, analfabetas, miserables en lo espiritual porque son víctimas de un sistema de explotación. entonces en el proceso de cambios de liberación nacional reivindicamos a intelectuales proletarios Aníbal Ponce, Elche Guevara, Mella, María Tequil. Ok, bueno, lastimosamente ya ha llegado el final del programa por el día de hoy invitamos a todos los camaradas que participan en los consejos comunales, en todas las comunidades populosas a inmiscuirse, a integrarse dentro de los debates, a interesarse por la formación, por la discusión política, por el debate, además, bueno, de seguir en la pista los libros, de buscarlos en todos los espacios. Sin más, bueno, recuerden que el programa lo estaremos transmitiendo por aquí por Katia TV los días jueves y sábados a las 8 pm. Sin más, bueno, hasta la victoria siempre, venceremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!